Bienvenido a un nuevo video en descubre como hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre que es y para que sirve el protocolo HTTPS, como funciona y sus características, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses en el enlace directo el cual se encuentra ubicado en la descripción del video. HTTPS es un protocolo que permite establecer una conexión segura entre el servidor y el cliente. Esta conexión no puede ser interceptada por personas no autorizadas y puntualmente hace referencia al protocolo de transferencia de hipertexto. En resumen, se denomina como la versión segura del HTTP, como comúnmente lo conocemos. La conexión estándar en internet, que puede ser fácilmente secuestrada por partes no autorizadas. Allí entra en juego la conexión HTTPS, el cual encripta todos los datos para asegurar una transmisión de datos segura en un servidor autenticado. Esto gracias a que desde que apareció el internet de nuestra vida ha formado parte crucial de la misma, ya que permite ser utilizado como canal de información y comunicación capaz de conectar al mundo entero. Entonces, al ser un elemento tan importante en nuestra vida, es primordial asegurar la información que se transmite en este, para que sea transferida por canales totalmente confiables. Por ello, existe el protocolo anteriormente expuesto. Hoy, en Descubre cómo hacerlo, vamos a conversar un poco sobre qué es y para qué sirve este protocolo. Como ya hemos hablado un poco sobre lo que es el protocolo HTTPS, basta con que definamos este como el protocolo de transferencia de hipertexto mejorado, es decir, la evolución del protocolo HTTP. El mismo protocolo HTTPS funciona mediante la encriptación de datos, pero algo curioso, es que los sitios con dicho protocolo, no están ajenos a ser malignos o una estafa, ya que en la actualidad, como muchas cosas, el protocolo HTTPS puede obtenerse de manera bastante fácil. Sin embargo, sí que es bastante útil a la hora de manejarlo en una misma red WiFi, por ejemplo, para mejorar la seguridad de nuestras conexiones en casa, obteniendo una mayor protección al momento de intercambiar información. Las principales características del protocolo HTTPS es que nuestra información está protegida de terceros. Para obtenerlo, se debe crear un certificado de clave pública para ser empleado en servidores web. No requiere software adicional para utilizarlo. Y en la conexión HTTPS no se guarda caché, lo cual nos libra de las capas de almacenamiento de datos transitorios, que muchas veces terminan por ser desechos. Esto ha sido todo. En el caso de que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios. Y no está de más decir que si te gustó el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. ¡Hasta luego!